Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien como yo. Soy la licenciada Pam Cavazos de Mitre, psicoterapeuta en una hermosa iniciativa llamada Tulipan y madre de una bellísima niña que ha sido afectada con una enfermedad rara. El sábado 6 de marzo estaré presentando para Iberoamérica el 5-5 la Red Conectiva ha preparado sobre la atención integral en enfermedades raras en conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes o Huérfanos. Expertos europeos y latinoamericanos compartirán experiencias de atención médica, inter y multidisciplinar para afectados y responsables de salud. El simposium abrirá con una mesa inaugural en la que introduciremos la problemática de la atención en la salud de las enfermedades raras. Contará con las siguientes ponencias. El peregrinaje del paciente, la experiencia de los afectados por la autoria Gloria Pini, la unidad de enfermedades raras como modelo de atención por el Dr. Agustín Pijierro, la unidad de Marfan, experiencia como C-SUR y la red VAS-CERN, por la Dra. Gisela Texido, atención multidisciplinar en personas con enfermedades raras y familias en el CREER, visión desde Europa, proyecto INOPCAR, por la Dra. Marta Confría, Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención Integral de la Salud, tratamiento, rehabilitación y monitoreo de las enfermedades raras o huérfanas, del 2021 al 2024, por el Dr. Walter Navarro. Marco Estratégico para los THTC en Latinoamérica, la visión de Conectiva, por el Sr. Javier Guerra. Recuerden la cita, el sábado 6 de marzo, a través de YouTube, en directo y en abierto. Consulten el horario de su país y cualquier otra información del evento en su página web, conectiva.lat slash evento slash DHTC 2021 slash. Esperamos contar con su presencia en esta búsqueda de una mejor atención en salud para los pacientes. Bendiciones. 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 Bendiciones.